¡Se ve los hombres en la noche! Un gran homenaje fue el que realizó ayer la Lotería Nacional de México en honor a uno de los grandes de la música y el cine del país azteca, el fallecido Don Antonio Aguilar. Su hijo Antonio Junior se hizo presente en nombre de la familia y aunque estaba muy feliz, no pudo evitar las preguntas sobre un ex asistente de su hermano, Pepe Aguilar, José María Ángulo Hernández, quien acaba de demandar al cantante y le exige 51 mil dólares en prestaciones. El ex asistente le dijo a TV Notas que además de ser su amigo, confidente, chofer y hasta su escolta, supuestamente también se encargaba de que no vieran a Pepe tomando o con otras mujeres. Hay una publicación que asegura que su ex asistente lo está demandando. ¿Qué piensas de esto? No tengo la menor idea. ¿Cuándo salió eso? Y lo llamó Ibasol Fiscal. Bueno, ya estaría en el tambo, con todo lo que gana mi hermano ya estaría en el tambo. El pobre tiene un ejército de contadores que saliendo la lana ya va con la retención, o sea, él ni lo ve. Él ve ya nada más después de la retención. Hay una acusación muy grave, que decía que incluso tenía amantes. Ah, María Purísima. Pues no, porque ya lo hubiera horcado mi cuñada, que es bien celosa y bien brava, y no se le separa, pero ni un minuto. Viajan juntos con los niños. ¿A qué horas? ¿Quién dijo eso? ¿Se trata de un asistente que se supone que le protegía todas las cosas que hacía Pepe? No, no es cierto eso. Él tenía mucha gente a su alrededor. Él estaba encargado del vestuario, que no tengo entendido. De hecho, le reclama por 23 años de trabajo y que nada más así de la nada. Pues usted sabe que las demandas de conciliación y arbitraje ahí le echan toda la carne al asador, todas las mentiras que se pueda para ver cuál pega, ¿no? Sí, pero no, no, mi hermano es un hombre muy justo. El mariachi gana tres veces más de lo que debe de ganar. Los arreglistas a los que contrata, les da tres veces lo que ganan. A todo el mundo, ayuda a todo el mundo, menos a mí, a mí me da la mitad. ¿Es el que menos gana? Yo soy el que menos gana. Se me hace que lo voy a demandar. Meses mal de Michelle, de Silvita, de mí. Y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos.